¿Qué es la Palabra de Dios? Versículo 3, versículo 13 al 19. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor de una manera gratuita y por amor. Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre y nos invita de una manera especial a seguirle, de una manera especial a corresponderle a su amor. A cada uno de nosotros nos ha elegido para amarle a través de la vida consagrada, a través de la vida sacerdotal o en la vocación en la cual cada uno de ustedes se sienta llamado. Pero de una manera especial nos llama el Señor a la vocación de la santidad. Todos estamos llamados a construir la santidad. Por eso, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de luchar, de esforzarnos cada día por agradar a Dios. Que la fuerza de su Santo Espíritu nos llene de sus dones, de sus carismas, para saber responder con generosidad al llamado que nos ha hecho el Señor ser santos. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.